Estados Unidos vive una nueva ola de contagios por COVID-19 luego de que las autoridades sanitarias de este país declararan como obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados. La mayoría de los estados y ciudades del país eliminaron en febrero y principios de marzo el uso obligatorio de mascarillas, de acuerdo con las nuevas indicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se centraba menos en el conteo de casos y más en la capacidad de los hospitales, y tras declarar que la mayoría de los estadounidenses podrían quitarse sin peligro sus mascarillas. La aparición de una nueva subvariante de Omicron, conocida como BA.2, la cual es altamente transmisible y que aparece como la versión dominante de los nuevos casos que se registran a diario en Estados Unidos, ha provocado que algunas escuelas y universidades retomen las políticas de uso de mascarillas al interior de sus instalaciones. De acuerdo con The New York Times, hasta el pasado 15 de abril se tenía un registro de 46.000 nuevos casos diarios en todo el país, lo que se traduce en un incremento del 3% respecto a las últimas dos semanas. Universidades como Harvard han permitido que los profesores sean quienes decidan qué protocolo seguir dentro de los salones de clases. En tanto, las universidades Georgetown y Johns Hopkins han forzado el regreso de requerimientos de mascarillas en estos campus mientras los directivos buscan espacio para cuarentena. Para muestra del repunte que tienen los casos positivos de COVID-19 en Estados Unidos está Filadelfia, localizada en el estado de Pensilvania, que este lunes se convirtió en la primera gran urbe del país que vuelve a imponer el uso de mascarillas en interiores, una medida que entrará en vigor en una semana. El Departamento de Salud de la ciudad informó que esta medida se aplicará en colegios y guarderías, negocios, restaurantes y edificios públicos.